Chicos, me ha contado German que ha salido el tráiler oficial de Arkane Que no sepa lo que es Arkane, pues va a ser la serie de animación del LOL En Netflix, es una putísima pasada También sé de primera mano que es algo muy tocho Es algo con mucho dinero invertido Y me da curiosidad, yo obviamente la miraré, la veré Oye, que a lo mejor no sé si será la hostia, será una mierda, no tengo ni idea Pero ha salido el tráiler, así que lo primero que vamos a ver de Arkane Está aquí ahora mismo, vamos a verlo Arkane, oficial tráiler Ni he empezado y ya estoy activo Cuando era pequeña, mi hermana y yo Solíamos jugar a un juego en el que ahuyentábamos a los monstruos ¡Uh! ¡Sas B! Ningún monstruo te hará nada mientras yo esté aquí, le decía Hasta que apareció uno de verdad ¡Qué buena la voz, eh! ¡Qué buena la voz! Tengo que encontrarla El mundo es más pequeño cada día Ahí arriba, en la superficie Los de arriba cada vez nos sacan más ventaja Creo que he descubierto algo increíble La forma de aprovechar la magia a través de la ciencia No entiendes lo que está en juego ¡Brutal! ¡Brutal! El poder no es para aquellos que nacen siendo los más fuertes Es para los que Estén dispuestos a todo Por conseguir Dios ¿Se imagina siendo un héroe? ¿A qué está esperando? Podrían perderse más vidas Nadie puede controlar la ciudad subterránea Debemos entrar por la fuerza ¿Qué has hecho con mi hermana? Le daré recuerdos tuyos Esta espiral de violencia no acabará Está fuera de control Debo encontrarla Tienes un buen corazón No lo pierdas Protege a la familia Seguimos Siendo hermanas ¡Hombre, Andrea! Nada Podrá cambiar eso Buah, va a ser la hostia esto, eh He flipado primero porque estaba escuchando la música súper metido Y de repente escucho Fuera los coches de choque Y he pensado ¿Qué cojones? ¿Se ha bugueado el sonido o algo? Oye, qué puto guapo ha estado No sé vosotros Me ha flipado Me ha flipado Va a estar Es que, tío, lo he pensado Yo a principio pensaba Wow, es algo que a lo mejor Conmigo no va a ir tanto No va a llamarme tanto la atención Pero es que, tío Ver a los personajes del LOL Que he jugado toda mi puta vida al LOL Que sueño con el LOL Tío, pensáis con el LOL La vez el LOL así Bueno, y es súper importante en mi vida Es una barbaridad, tío Y aparte, el nivel Simplemente la voz, gente Simplemente la voz Mira, creo que cerréis todos los ojos Cuando era pequeña Esa voz es una puta barbaridad O sea, me gustaría saber quién es La actriz de accionarismo El doblaje Porque es conocidísima Seguro Me suena Pero es que es una brutalidad Solíamos jugar a un juego En el que ahuyentábamos a los monstruos Yo ya me fijaré Si voy a ver en español o en inglés No lo sé Solo ver series en inglés Me gusta más el idioma original Pero bueno Al ser serie de animación Me da un poco más igual ¿Sabes? Si es serie con actores reales Sí que yo soy mucho más partidario De verlo en la versión original Creo que suele encajar mejor Pero esto me parece una brutalidad Lo que sí Yo no tengo ni idea del lore Lo que entiendo Es que va a serie principal O al menos a temporada número uno Supongo Pero a serie Va sobre B Qué locura, eh Ningún monstruo te hará nada Mientras yo esté aquí Le decía Hasta que apareció uno de verdad Qué locura Me parece una locura, eh Me estoy viendo arriba Y es un trader Es que realmente Tema cinemática de tal Tío Mola mucho, tío Mola mucho A ver, por personajes que aparecen Así de primeras Obviamente hemos visto a B Hemos visto a Jinx Hemos visto aquí A ver, un momento Eh, ahí ¿Ese quién era? ¿Jace? ¿O su padre random? Jinx, obviamente En plan B y Jinx A las hermanas Esto, imagino que no es nadie No es Tengo que encontrarla Sé que luego aparece Jinx Sé que luego aparece Heimer Sé que luego aparecen unos cuantos Esta de macanante Estos son randoms, ¿no? A lo mejor esta puede ser Lux Incluso, eh Nada, todo el mundo es alguien Supongo, ¿no? Estos dos No sabemos quiénes son, ¿no? Son Kate y B Esta es Keldin Ah, esta es Keldin Esta es Keldin Sí, hay una skin de Keldin Que es así Esta también puede ser Lux Hay una skin de Lux Hechicera, creo que es muy así Muy así Stan B, Jig, Single Antes de la fumada Echo, Jace, Warwick Ah, claro Singed Se vuelve loco, ¿no? Cargó a un científico loco Jace, Warwick Antes de ser el lobo Hostia, qué guapo Eso, ni idea de quiénes son La verdad Aquí ya es Es que puede ser alguien random Ahí arriba En la superficie Este parece Ezreal, ¿no? Hombre, este parece Ezreal Este No tengo ni idea A lo mejor no es nadie Ah, es Víctor Hostia, sí que es Víctor Este es Víctor, ¿no? Ezreal en la droga Es Magici Fuera, coña ¿Quiénes son, entonces? ¿Víctor y quién? Heimerdinger de joven Yo los fines de semana Ezreal consumiendo droga Es mi tío Galdomingo El príncipe encantador de Shrek Es mi tío Lucas Los de arriba cada vez Nos sacan más ventaja Cena Y también come Y merienda Hay que hacer mínimo Tres que me da del día Los yo son cinco Esta, obviamente Creo que es Fiora Después la he pasado por el quirófano Creo que he descubierto Algo increíble Yo cuando descubrí El Porja Premium La forma de aprovechar La magia A través de la ciencia No entiendes Ah, este va a ser Singed Este va a ser Singed Este es Jace, obviamente Y este Ezreal Gente, este Ezreal Y este Ezreal Fin Por cojones Pero El científico loco Tiene que ser un científico Vale, este es Pantheon Este es Pantheon No costa un poco Por la skin Vale, este es Pantheon Bastante claro Sinceramente Jace está bastante Bastante cachondo Yo a Jace le metía Un buen viaje Está en juego El poder No es para aquellos Que nacen siendo Los Uuuuh Malfight La roca Más fuertes Es para los que Estén dispuestos A todo Y este es Graves No, tío Graves, tío No, o sea Nos parece un poco No padezco yo No, ahora mismo no Es que tiene esto Aquí mucho más salido Pero Ah, claro Qué chinzao Sí, hostia Tío, la verdad Estoy un poco Subnormal, eh Claro, qué chinzao Es que Se me ha hecho raro Que fuera Graves Pero he dicho Bueno Pero es que Aparece que es un arma Ahora no puede ser chinzao ¿No? Ah, no, no aparece un arma Este es Víctor, gente Este es Víctor Lo sé por esta Esta raya y tal Se puso Botox Es Nami Podrían perderse más vidas Nadie puede controlar La ciudad subterránea Claro Ese es Jinx Pero esto ¿Quién cojones es? Este supone que Es que no soy nadie Es que digo alguien A ver Yo estoy entre Parece un poco ninja Podría ser Zed También podría ser Chogaz Vale, Zix Vale, Necro ¿Qué has hecho con mi hermana? Le daré recuerdos tuyos Uff Qué guapada Esta es Fiora No sé si está A ver, Irelia Puede ser O Irelia Pero de cara a cara a cara Me ha aparecido Fiora Pero no creo que sea Ni no creo que sea la verdad Esta es Keldin Pero si antes ha salido morena Keldin No puede ser Keldin Morena y pelo azul Bueno, no sé Que mitad de la serie se cambie Es Idaoi Es Brandt Qué fea es la puta Keldin Batron No, Batron No En este canal No permitimos Los insultos Por el físico A nadie A nadie Y menos a una cachonda Con los ojos azules ¿Vale? A nadie Yo me tengo un repaso Debo encontrarla Tienes un buen corazón Mmm No lo pierdas Amumu Ay Amumu Hostia Yo carreando A mi júmula A mi medio Cambiar eso Uhhh Hostia Ese era un random Pero parecía El colorcito de Velcro Tío Ah, va a estar muy guapo, eh Va a estar muy guapo, gente Va a estar muy guapo Quiero rápidamente Opiniones La vais a ver Primero de todo Opiniones Como parecido Yo creo que Va a estar bastante guapo No sé si se anuncia La fecha todavía o no Otoño 2021 Otoño 2021 Aún queda poquito tiempo La verdad Aún queda un poco Pero no demasiado, eh Quedará Yo creo que saldrá en Ah, no ¿2021? Estamos en 2021 Estamos en 2021 No me toques la polla Sí que pasa rápido el tiempo Claro, estamos en 2021 ¿Ya? Va, otoño 2021 Casi ya Sale en noviembre Noviembre, noviembre Buah 2021 Opiniones He leído que Decís que 10 de 10 Y si sabes el lore Va a estar aún mucho más guapo Imagino que sí Yo, por ejemplo Yo soy anti-lore No tengo ni idea No lo conozco nada Y tampoco me llama la atención Con una serie Sí que creo que voy a enterarme Mucho mejor Y me va a llamar la atención Pero a mí estudiarme El lore de un juego Nunca, no, no sé No va conmigo No, no, no me llama Yo creo que está bastante guapo, eh ¿Qué de aquí vais a verlas? Poner sí Si vais a verla O no Si os sudo la polla Y no creéis que A ver, que luego podéis poner sí A lo mejor no la veis, ¿sabes? Pero así a priori Viendo el trailer Sabiendo que sale de aquí A un mesecito Vale, mira, mira chat Casi todo el mundo sí Yo la veré de cabeza Y salvo que sea un mierdón Que la verdad Yo creo que de pinta Viene muy guapa, eh En plan, yo creo que va a ser Algo muy top Y sobre todo Unir Netflix con el LOL Es que gente Todo lo que entra a Netflix Netflix no tiene sentido En plan No tiene sentido Tú haces una película O una serie Que se pegue en Netflix Como la Winning Q En plan Y eso va a acercar al LOL A mucha gente, tío Habrá gente Mucha gente Que conozca la serie Y no conocerá el puto LOL No tendrá ni idea Que el de LOL